Hola chicos, bienvenidos a un video más de matemáticas. En este caso tenemos despeje de variables en fórmulas. Y bueno, para serte sincero, yo creo que este es uno de los temas más importantes de todo curso de matemáticas. Porque en lo personal, como docente, he visto que los alumnos batallan demasiado en el despeje de variables, en fórmulas, en ecuaciones y demás. Entonces, yo te recomiendo que practiques mucho estos problemas o estos ejercicios que vamos a tener. Van a ser varios ejercicios, se van a ver varios casos diferentes en los cuales vas a poder aplicar propiedades. En este caso yo no me voy a aventar el nombre de las propiedades asociativa, computativa, todo eso. Simplemente voy a hacer lo más práctico posible de que si está multiplicando, pase dividiendo. Pero no voy a decir el caso de que si está multiplicando, entonces divido todo el lado izquierdo y el derecho. No. Vamos a hacerlo de una manera simple y de la manera en que te quede claro. Y pues empecemos. En el ejemplo 1 dice despeja, en este caso es v2, de esta fórmula. Esta fórmula es la aceleración. La aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. En el libro, o bueno, en varios libros los vas a encontrar como v2. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, voy a encerrar la variable que voy a despejar. Que sería v2. Entonces, pues voy a dejar a v2 solita. Pero si tú te checas, v2 no está solita. ¿Qué está haciendo? Bueno, chécate que v1 está restando a v2 y a la par está siendo dividida por tiempo. Entonces, tú podrías decir, ah, pues mira, puedo tomar v1 y la puedo pasar a la izquierda. Sí, sí lo puedes hacer. Pero, ups. Pero date cuenta que v1 no nada más está sustrayendo v2, sino que v1 está siendo dividida por t. T, si te checas, entonces yo no puedo hacer solamente, o sea, no puedo simplemente mandar v1 del otro lado. Porque está siendo afectada a la vez por t. Entonces, lo que tengo que hacer primero sería mandar esta t del otro lado. Y el método o la manera sería la siguiente. T está dividiendo a todo el lado derecho. El lado derecho de la ecuación, el lado derecho de la igualdad. Por lo tanto, va a pasar del otro lado, multiplicando a todo el lado izquierdo. Y por lo tanto, va a quedar así. A por t. A por t también puede ser t por a, ¿eh? t por a o a por t es lo mismo. Así como 3 por 2 es igual a 2 por 3. Pero bueno, así porque primero la a está primero que la t, así lo voy a poner. Es igual a v2 menos v1. Ahí quedó. Entonces, ya podría yo mandar a v1 del otro lado. Entonces, la voy a así encerrar con un cuadro. Y si te checas, v1 está sustrayendo a v2. Por lo tanto, la voy a mover al lado izquierdo sumando. Porque está sustrayendo. Ahora va a pasar sumando. Y así como 3 más 2 es igual que 2 más 3, pues v1 la puedo poner primero o la puedo poner después. En este caso la voy a poner primero. Porque es lo mismo. Entonces sería v1 más a por t sería igual a v2. Y ahí tenemos el primer ejemplo resuelto. Ahora chécate que en este caso v2 está a la derecha. Si tú acostumbras a tener la variable del lado izquierdo, pues entonces simplemente voy a tomar el lado derecho y el lado izquierdo y los voy a intercambiar. Pero los voy a intercambiar al mismo tiempo. Y cuando tú haces eso de que los mueves al mismo tiempo, los signos o las operaciones no cambian. Así que esto sería igual también a v2 y se igual a v1 más a por t. Cualquiera de estas dos es correcta. ¿Sí quedó? Bueno. Este es el primer ejemplo. Primero pasemos al ejemplo número 2. Despeja v1 de la misma fórmula. Entonces aquí yo voy a encerrar a v1. ¿Ya lo viste? Ya sea que... Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a encerrarla con el mismo signo. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a usar el mismo procedimiento. Primero vamos a mandar a la variable t del otro lado. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces sería a por t es igual a v2 menos v1. Muy bien. Ahora voy a mandar a v2 a la izquierda. Bueno, hay varias maneras de proceder aquí. Uno sería hacer esto. Mandarla a la izquierda. Y si tú te checas, bueno, aquí tú podrías... O yo podría decirte que v2 no tiene signo, pero sí lo tiene. Es... Lo voy a poner acá. A por t es igual a más v2 menos v1. O sea, sí lo tiene. Nada más que en este caso generalmente cuando es un signo de más no se pone. Entonces eso quiere decir que se está sumando. Más v2 menos v1. Por lo tanto, voy a pasar del lado izquierdo con el signo contrario, que sería menos. Entonces lo paso del lado izquierdo. Entonces sería a por t menos v2 igual a... Y este signo de menos que está aquí se queda. Menos v1. Ahí está. Pero digamos que no es tan correcto dejar una fórmula con la variable que tenemos despejada con el signo negativo. Entonces hay dos maneras. Pero finalmente es lo mismo. Ya sea que multiplico toda la ecuación por menos 1. ¿Por qué por menos 1? Porque cualquier cosa por 1 es la misma cosa. Pero en este caso, si lo multiplico por menos 1, eso quiere decir que este que es positivo, recuerda que si no tiene un signo, es un signo de más. Más por menos es menos. Entonces voy a cambiar los signos. Ya sea que lo multiplico o lo divido por menos 1. Entonces sería lo mismo. Entonces me quedaría menos a por t, porque cambian los signos. Aquí nada más una cuestión o una nota. No es, por ejemplo, el menos 1 no va a multiplicar a a y lo va a multiplicar a t. Porque das de cuenta que a y t son un mismo término. Es como si fueran un mismo número. Entonces únicamente este signo negativo se pone al inicio. Si yo no me vayas a poner o no vayas a poner menos 1 por a, a es menos a. Menos 1 por t, a es menos t. No es eso porque a menos a por menos t sería at. Sería positivo. Entonces no es así. Entonces ten cuidado. Aquí le voy a poner que no. Carita triste. Recuerda. Este menos 1 multiplica a todo esto. A estos dos. Entonces todos estos dos son positivos. Entonces por el negativo se hace negativo. Y luego menos por menos se hace más. Más v2. V2 es igual a menos por menos más v1. Y ya si lo quieres acomodar bien. Pues este lo mando a la izquierda y todo esto lo mando a la derecha. Y me quedaría v1 es igual a. Y si quieres, pues primero pones el positivo. V2 menos a por t. Chécate nada más si hice esto. Los cambié. ¿Sí? Este lo pasé para acá. Y luego este lo cambié para acá. Pero v2 lo puse primero. Y menos at lo puse después. Esa sería la respuesta. Es una manera de proceder. La otra manera de proceder sería. Pues digamos que mandamos menos v1 a la izquierda. Digamos que tenemos at igual a v2. Pero digamos que mandamos menos v1 a la izquierda. Entonces se hace positiva. Entonces se hace v1 más at. Aquí nada más lo estoy diciendo como si fuera el siguiente método. Entonces esto lo mandamos a la derecha. Y queda v1 es igual a v2 menos at. Y si te checas, esto es el mismo que estos dos. Hay diversas maneras de hacer un problema en matemáticas. Recuerda que la manera pues va a ser la que más se te acomode. Siempre y cuando el resultado esté correcto. Pasemos al ejemplo número 3. Este es el ejemplo 3 de despeje variable. Ahora vamos a despejar v2 de esta fórmula. Que sería fuerza es igual a masa por velocidad 2 menos masa por velocidad 1. Bueno, sobre tiempo. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero finalmente la que tú escojas, esa será de tu gusto. Siempre y cuando pues lleguemos a la misma respuesta. Entonces yo aquí voy a hacer lo mismo. Voy a encerrar la variable que tengo que despejar. O dejar solita. Entonces v2. Por lo tanto, primero voy a mandar esta t que está dividiendo a todo el lado derecho. La voy a mandar del otro lado multiplicando a f. O a todo el lado izquierdo. Entonces sería... Lo voy a hacer acá. f por t es igual a m que multiplica v2 menos m que multiplica v1. Y aquí hay dos maneras de hacerlo. Lo voy a dividir en dos partes. Una sería... Bueno, lo voy a poner otra vez aquí. Es igual a mv2 menos mv1. Aquí está. Entonces una sería... Mandar todo esto que está restando a mv2 lo mando a la izquierda. ¿Sí? O sea, primero tengo que mandar a este término que está aquí, que está sustrayendo a mv2. O sea, la m que está aquí multiplicando a v2 no la puedo mandar dividiendo. ¿Por qué? Porque aquí hay otra m o aquí hay otro término. Para mandar multiplicar o dividir, primero debo tener un simple término. Si te checas de este lado derecho, ¿cómo puede mandar esta t del otro lado izquierdo multiplicando? Es porque de este lado derecho, todo esto es un solo término. ¿Por qué? Porque todo está siendo dividido por la variable t. Aquí ya no están siendo divididos, por lo tanto tengo dos términos. Este y este. ¿Pero tengo dos variables? Sí, pero finalmente este multiplicado por este es un solo término. ¿Por qué son términos? Porque están siendo separados por un signo de menos o un signo de más. Eso es lo que diferencia un término de lo que sí es término o no es término. Por lo tanto voy a mandar este término que está sustrayendo de lado izquierdo y voy a mandar sumando. Entonces quedaría ft igual a, ahí discúlpame, sería más m por v1 igual a m por v2. Ahora sí, del lado derecho ya además tengo un solo término. Esto es un solo término. ¿Por qué? Porque no está siendo separado por ningún signo de más ni un signo de menos. Entonces ahora sí, ¿qué está haciendo la m a v2? A está multiplicando. Por lo tanto, si m multiplica a todo el lado derecho, esta m pasa a dividir. Pregunta, pasa a dividir a este, a este o a los dos. Como está multiplicando a todo el lado derecho, pasa a dividir a todo el lado izquierdo. Por lo tanto sería ft más masa por v1 entre masa es igual a v2. Y esa sería la respuesta. Espero, conforme más vayas practicando vas a entender más los conceptos de término, lo que no es término, monomio, binomio, trinomio, todo eso. Ahora, bueno, esta sería una manera. Pasemos a la segunda manera. Si tú te checas, aquí tengo un término y otro término. ¿Por qué son dos términos? Porque están siendo separados por el signo de menos. Por eso son dos términos. Entonces si te checas, ¿qué tienen en común este término y este término? Ah, pues tienen en común la m. Por lo tanto, puedo sacar como factor común la m. Entonces sería f por t, que sería igual. Factor común sería una técnica de factorización. M que multiplica a v2 menos v1. Ahí quedó. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo m? M está multiplicando lo de adentro. Si lo quisiéramos descomponer sería m por v2, sería igual a mv2. M por menos v1 sería igual a menos mv1. Entonces, ¿qué está haciendo m a todo esto? Esto está multiplicando, por lo tanto, lo paso del lado izquierdo dividiendo. Entonces quedaría f por t sobre m es igual a v2 menos v1. Este menos v1 lo paso del otro lado, al lado izquierdo sumando. Entonces me quedaría ft sobre m más v1 igual a v2. Y esa sería la respuesta. Pero podrías decir, ¿pero esto no es igual que esto? Sí lo es. Si nosotros descompusieramos el lado izquierdo, bueno, el resultado de este lado izquierdo, si lo separáramos, esto quiere decir que m está dividiendo tanto este término como este término. Entonces, si yo los compusiera, quedaría ft sobre m más mv1 sobre m igual a v2. Entonces si te checas, m está arriba y m está abajo, por lo tanto los puedo cancelar. Bueno, no cancelar, se le dice simplificar. Y me quedaría ft sobre m más v1 igual a v2, que es lo mismo que tengo aquí. Dos respuestas de maneras diferentes, pero que son la misma. Este ejercicio está muy bueno. Espero que te haya quedado claro. Practícalo y vayamos al ejemplo número 4. Ejemplo 4. Tengo la misma ecuación, nada más que ahora voy a despejar esta variable que está aquí. v1. Muy bien. Entonces, creamos que el lado izquierdo, tengo un término. Del lado derecho, ¿cuántos términos tengo? Uno solo. ¿Por qué? Porque aunque este esté separado por un menos, todo está siendo agrupado por este signo de división. O sea, que estos dos están siendo divididos por t. Por lo tanto, tengo un término del lado izquierdo y un término del lado derecho. Entonces, teniendo eso, puedo mandar este que está dividiendo, lo puedo mandar del otro lado multiplicando. Eso quiere decir que voy a empezarlo como el ejemplo anterior. Y quedaría f por t es igual a m v2 menos m v1. Y igualmente te voy a tener dos maneras de hacerlo. Ya sea separarlo y mandar términos o factorizar. En este caso, yo voy a usar la técnica de factorización. Porque más adelante, en más videos, vamos a usar mucho esta técnica de factorización. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer aquí en el siguiente paso va a ser factorizar. f por t es igual a m que multiplica m v2 menos v1. Eso quiere decir que m está multiplicando v2. Aquí está el resultado. m que multiplica menos v1. Aquí está. m... ¿Cuántos términos tengo aquí? Solamente tengo uno. Si te checas. Entonces, esto es un solo término. Por lo tanto, ya puedo mandar m que multiplica todo esto. Lo puedo mandar dividiendo y me quedaría f por t sobre m es igual a v2 menos v1. Ahora, voy a mandar esto de lado izquierdo. Ahora, ¿cuántos términos tengo de lado derecho? Dos. ¿Por qué? Porque tengo un signo de menos separándolos. Ya no tengo ni una m multiplicándolos. Y ya no tengo ni una t dividiéndolos. Por lo tanto, tengo dos términos. Este recuerda que tiene un signo de más, pero no se pone. Entonces, lo mando al otro lado con el signo menos. Y quedaría f de t sobre m menos v2 es igual a menos v1. Y voy a ampliar lo que hice la vez pasada en el ejemplo 2. Le voy a multiplicar todo por menos 1. Y me quedaría... Los negativos se hacen positivos y los positivos se hacen negativos. Por lo tanto, me quedaría v2. Y lo voy a cambiar de orden. Menos ft sobre m igual a v1. Y esa sería la respuesta. Este fue el primer video de despeje de variables con cuatro ejemplos que vimos. En el siguiente video vamos a ver más ecuaciones y a lo mejor más truquitos para que te quede más claro. Te recomiendo practicar, 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 practicar todo esto de despeje de variables. Si tú dices, es que no se me da despejes, pues no se te va a dar mientras no practiques. Por lo tanto, la respuesta está en ti. Practica. Nos estamos viendo chicos. Cuídate. Bye, bye.